En el corazón de Cotuí, donde la naturaleza se une con la historia y la cultura, la presa de Atillo te invita a descubrir su magia. Llega Festur Sánchez Ramírez 2024, un evento que une aventura, ecoturismo y cultura en un solo lugar. Vive con tu familia la magia de la naturaleza, explora paisajes únicos y descubre las tradiciones artesanales de Cotuí. Estableceremos el récord mundial con el majarete más grande del mundo. Para los aventureros y los amantes de la cultura, de fuertes extremos, música en vivo y lo mejor de las tradiciones locales, adrenalina y diversión garantizadas. Disfruta de las exposiciones de arte, la música y lo mejor de la tradición local del 31 de octubre al 4 de noviembre. Ven y descubre la magia de Cotuí y la presa de Atillo con Japón como país invitado y la provincia Monseñor Noel como invitado especial en Festur Sánchez Ramírez 2024. En productos acabados que conformen una oferta turística sugerente y permanente capaz de catapultar la provincia hasta lugares reconderantes en oferta en el turismo interior de la República Dominicana. Nos referimos a las rutas turísticas vinculadas a la producción agrícola de la zona como el arroz y la piña. A los tesoros arqueológicos de nuestras huácaras, sucededoras de manifestaciones hipográficas y petrogrícolas de nuestro pasado de Taísmo. Nos referimos a nuestras manifestaciones culturales como el carnaval y la que faría del Espíritu Santo, una primacía de América. Así como también a las oportunidades recreativas que nos brindan el lago más grande de las Antillas, el lago de la presa de Atillo, con la introducción de equipamientos acuáticos de alquiler a disposición de los visitantes y de los ritos por los aguas en embarcaciones con guías calificadas. En la actividad del 2023, sentamos las bases de la identidad gastronómica. En esta oportunidad nos proponemos posicionarla más allá de nuestras fronteras y entre otras cosas realizaremos un evento sin precedentes, el majarete más grande del mundo. Incentivaremos la práctica de deportes extremos como el maracaidismo de Santo Libre, aprovechando que somos... ...de la identidad, que también nosotros tenemos un suelo bendecido por Dios, no solo por la frontería, pero también por la agricultura. Es decir, por la aprovecha de 185 millones de cuadrados, gracias a Dios, Dios y todo. Además, se presentó al FEDA, afronta especial para el desarrollo de los ciudadanos. El INMEN por el curso de los grupos de la presidencia de la República en los pueblos FEDA, vamos a hacer toda la geografía nacional haciendo eventos con la economía dominicana en la región. En este caso, vamos a trabajar en temas grandes, ya hemos hecho los calderos más pequeños, pero ya este es el décimo estado, calderos que estamos haciendo en la vida nacional para 3.000 personas. En este caso, también vamos a llevar a 10.000 comisales, equivalente a 6 onzas por persona, tomando en cuenta que son 2.000 litros en el que exige clínez. Ustedes me dirán los detalles de cómo vamos a hacer. Para nosotros, llevar a 10.000 litros y convertirlo también en el de maíz, utilizaremos un equivalente a 5.000 litros de maíz, el maíz de granado, que es el que viene de 7 libras, porque en cada 15 onzas la vamos a llevar a nuestro entero. Si me fijan, esa parte de la solicitud de maíz, para no seguir combinándola, porque la he llevado con la la leche entera, luego le daré por todo el maíz del maíz. Tenemos aquí varios cheques, Miguel Nicón, que se presenta en la asociación comunitaria americana, que también le daré por la chera, y de Patuí, Miguel, ahí. La chesa de la Ligida, que también le daré por la asociación comunitaria americana. Son dos centros, utilizaremos cheques de la talla, que son las que tenemos militares también, donde voy a cocinar con los primeros militares que han ocupado en diferentes países. Y feliz de ser parte de este equipo, y obviamente la mano de la mujer y los hombres de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la provincia, con mucha alegría, están involucradas, porque necesitamos que ese acercamiento, que ese empujere, que se vea moviendo, como ese caldero grandote, que se entere, esas emociones necesitamos vivir. Obviamente, haremos una manipulación del método, un curso de entrenamiento previo, para que estén con las normas establecidas por ellos. ...de desarrollo agrícola, FEDA. Lo segundo es, que al tener toda la logística ya en proceso, vamos a utilizar chef de charlandes nacionales, y también nuestras mujeres, que realizan el trabajo de preparación del majarete, que allá hay el profesor de majarete de los mil, que no van a estar ahí presentes. En materia de lo que son materiales, pues evidentemente, los materiales que caracterizan, que es este tipo de comunicación, el elemento. Y nos estamos cuidando desde ahora, ¿verdad?, de que todos los elementos que tienen que estar controlados, para que puedan certificarse en este evento, así sean, y tengamos realmente un feliz término de empresa de la población. Nos vamos a invitar a ustedes también, para que vayan y prueben, que sean vestidos del sabor y de la calidad que va a tener ese majarete, el primer majarete que se va a considerar como el majarete más grande del mundo. ¿Cuántas libras le ha exigido que irá el récord para él? Dijeron, estamos hablando de dos mil mayores. Digo perdón, dos mil libras. Gracias por la conexión, dos mil libras. Muchas gracias.